Que tengan un ambiente muy profundo para él que para mi padre Y que todo esto nos ayuda a que con esas convivencias que se han dado entre padres e hijos Poco a poco digen que hay que ayudar Poco a poco los jueces tengan la seguridad de que cuando ya hay autoridad de un padre que vea Tanto el padre como el hijo están ya para poder cumplir la relación familiar Entonces en ese sentido aprovechamos para que tanto padres como los hijos tengan una supervisión familiar Que con el tiempo puedan ir a la casa, no tener que verlos, estar en un lugar normal Y la idea es de que tengan un gran oficio, que vengan a buscar los niños, que se sientan cómodos Y que esté encontrada la disposición de volver si es que no la hubo o bien de sentir sanamente la verdad ¿Pero cuándo podríamos ver este tipo de centros en los municipios como Ciudad Juárez? Pues mire, estamos viendo ya Parral, en Ciudad Juárez ya tenemos un inmueble que necesitamos ya Además tenemos proyectos y tenemos todo para iniciar la remodelación La idea que tenemos en los municipios superiores es que en el menor tiempo posible Tengamos un centro en cada uno de los municipios del estado ¿Dónde estaría ubicado?